POSIBLEMENTE LA MARCA SEGRE TE SUENA DE POCO O NADA Pero puede que tras conocer el CECRE X ya no se te olvide. Estamos ante un SUV eléctrico de tamaño compacto que ya se encuentra en México, también en Colombia y otros países latinos, pero también llegará el CECRE 001. Más adelante posiblemente también llegue el CECRE 7X que es el último lanzamiento de la marca. El CECRE X, un muy interesante vehículo, es el hermano del Volvo X30. El ritmo al que están mejorando los automóviles chinos no tiene precedentes. Y es que muchas de las automotrices chinas hoy se encuentran a la altura de las mejores del sector. Y no solo eso sino también encabezan las listas de los coches eléctricos más eficientes, y ni hablar de sus precios. Aunque en Latinoamérica su precio es más alto, no dejan de ser un gran atractivo. Y aunque puedes creer que todo es pragmatismo impulsado por los precios en realidad, están alcanzando los esfuerzos de las automotrices europeas, japonesas y coreanas en términos de calidad, acabados de interior y otros componentes, Algo en lo que los chinos llevan la delantera respecto a los demás es en el desarrollo de vehículos eléctricos. El CECRE X, es diseñado en Suecia, por, un diseñador alemán y construido en China. El CECRE X es, como puedes imaginar, un crossover. En el pasado año en el mes de febrero se anunció oficialmente el CECRE X. El cual es el tercer modelo lanzado por la marca CECRE después de CECRE 001, CECRE 009 y el CECRE 007, CECRE 7X y CECRE Mix. Desde el punto de vista del tiempo, en comparación con el intervalo anterior entre CECRE 001 y CECRE 009, podemos sentir claramente que CECRE ha acelerado la velocidad de los nuevos productos, lo que se puede considerar que se está poniendo al día con el ritmo de desarrollo de las nuevas marcas de energía actuales. A diferencia de los tres modelos lanzados actualmente por CECRE, los cuales tienen diferentes estilos de diseño. CECRE 001 se siente familiar, CECRE 009 es más majestuoso destinado a, familias grandes o para empresas, pero el CECRE X es un subcompacto, que presta más atención a la creación de una atmósfera deportiva y juvenil. Un coche fuertemente emparentado con coches como el Volvo EX30 y el Smart Nº 1, pero ofreciendo una visión bastante diferente que seguro dará bastante de qué hablar. La firma CECRE es un fabricante de origen chino perteneciente al grupo Geli, esta es la razón que explica sus fuertes vínculos con las marcas Volvo, Linketco, Polestar, Lotus o Smart, puestas todas estas firmas pertenecen al mismo grupo total o parcialmente, el caso de Smart. Además, el nuevo CECRE X es un coche basado en la plataforma modular sea desarrollada por Geli, siendo la misma arquitectura sobre la que se han desarrollado el Smart Nº 1, que ya está a la venta y el Volvo EX30, que ya se encuentra en el mercado. El CECRE X es el modelo estrella, el cual podría hacer un hueco en el competido segmento de los subcompactos. Este crossover 100% eléctrico no solo sorprende por su diseño, sino también por su equipamiento, acabados y manejo. Por lo tanto descubramos al CECRE X y por qué puede ser un coche a tener en cuenta. En el mercado de los subcompactos, sí, hablamos del tamaño de medida de CECRE X no se destaca y pertenece a la categoría más pequeña. Sin embargo, gracias a las ventajas de la plataforma, la distancia entre ejes del automóvil ha alcanzado el nivel principal de este tipo de modelos. Además, aunque la altura del automóvil es baja, el diseñador mantuvo la línea del techo hasta el pilar C, y no persiguió el popular diseño fastback actual. El CECRE X es diseñado por el equipo de Stefan Cielaf, el cual también es el vicepresidente de diseño global de Heligroup. Ahora, la estética de oposición urbana ha entrado en la era 2.0, y el lenguaje de Sijuen y Umirror continúa la inspiración de las luces y sombras, integrando más tecnología y elementos naturales. Por lo tanto, ya sea un automóvil nuevo de Linketco o CECRE, su diseño exterior se simplificará al extremo. Al mismo tiempo, para distinguir las dos marcas, se puede ver el diseño de los detalles. Al igual que el Linketco 08 lanzado hace un tiempo atrás, está en la misma línea de diseño que el CECRE X, pero el estilo de la cara frontal no es exactamente el mismo. En general, el diseño de CECRE X es más resistente y deportivo. La apariencia general es diferente de los dos modelos anteriores de CECRE. El diseñador agregó muchos elementos nuevos a este automóvil. Creo que puede brindarle una sensación refrescante. En términos de apariencia, el automóvil adopta un estilo de diseño familiar. CECRE X oculta los faros de transmisión LED de matriz inteligente en la parrilla. Las luces de circulación diurna LED tridimensionales 3D se componen de 41 unidades emisoras de luz en los lados izquierdo y derecho, y hay muchas nervaduras elevadas en el capó. Las líneas de doble cresta del cuerpo se extienden desde las luces de circulación diurna. La parte inferior que rodea adopta un diseño de tres etapas, y los dos lados están equipados con ranuras de desvío verticales, y toda la cara frontal tiene un alto grado de reconocimiento. En el lateral de CECRE X adopta un diseño tridimensional, con puertas sin marco, espejos exteriores sin marco y diseños de cubierta de puerto de carga ocultos, y también está equipado con un diseño de puerta sin manija único en su clase. Como subcompacto, la longitud es de 4.450 milímetros, el ancho es de 1.836 milímetros y la altura es de 1.572 milímetros, y la distancia entre ejes es de 2.750 milímetros. Recordemos que está construido sobre la base de la vasta arquitectura puramente eléctrica de Geli y Volvo llamada, SEA. En cuanto a la parte trasera, la parte trasera del nuevo automóvil adopta una luz trasera integrada de tipo barra, y el logotipo luminoso CECRE está ubicado en el centro, lo que le da al vehículo una fuerte sensación de movimiento. En cuanto al rendimiento del espacio de almacenamiento, solo se puede decir que CECREX es bastante satisfactorio a este respecto. Aunque el espacio definitivamente no es grande, la ventaja es que la configuración del espacio es relativamente flexible, por ejemplo, hay baúles delanteros y traseros, lo que básicamente es suficiente para satisfacer las necesidades de almacenamiento de la mayoría de los viajes diarios. Tiene una muy buena capacidad de carga en el maletero, Además al plegar las sillas traseras vamos a poder ganar mucho más espacio. Del lado de la seguridad monta 6 bolsas de aire, frenos de disco con ABS, 5 cámaras, 12 radares ultrasonicos y 5 radares milimétricos, para las funciones de los asistentes ADAS, además de una construcción estructural con diversos aceros que pueden resistir impactos de hasta 65 toneladas, para proteger la integridad de los pasajeros y la batería. En cuanto a configuraciones de seguridad activa, está equipado con sistemas de advertencia de seguridad activa, aviso de cambio de carril, advertencia de colisión, advertencia de colisión trasera, advertencia lateral del vehículo que da marcha atrás, advertencia de apertura de puerta, frenado activo, asistencia de fusión, asistencia de mantenimiento de carril, mantenimiento de, centrado de carril, recordatorio de fatiga al conductor, detección de fatiga activa, reconocimiento de señales de tráfico y otras configuraciones. El chasis está emparejado por una suspensión delantera independiente McPherson y una suspensión trasera independiente McPherson, Este SUV presume un sistema de suspensión que se siente de auto premium, confortable, fuerte y sobre todo, que filtra muy bien los problemas del asfalto, pero al mismo tiempo, mantiene estable y bien puesto en el piso al vehículo, cuando abusamos un poco del acelerador. La calidad de marcha es de resaltarse, pues es bastante refinada y confortable, sin olvidar sus buenos modales cuando queremos ir un poco más rápido. Recordemos que a diferencia de un coche convencional, los eléctricos tienen los elementos más grandes, y pesados en la parte más baja, es decir, un centro de gravedad bajo, lo que beneficia la dinámica de manejo, sin embargo, por el otro lado, vuelve al auto muy duro y, a veces, un poco salta en el eje trasero cuando pasamos topes o alguna imperfección en el camino. Los parámetros de rendimiento del C-CREX son bastante llamativos. El C-CREX es un modelo de tracción trasera de un solo motor con, una potencia de motor de 272 caballos de fuerza, y un par máximo de 343 Nm de torque. Pero también está la versión de tracción en las cuatro ruedas, la cual agrega un motor de 156 caballos de fuerza que se agregan al eje delantero. Los motores síncronos de imanes permanentes, con una potencia total de los motores duales delantero y trasero de 428 caballos de fuerza, y el par total es de, 543 Nm de torque. La potencia es la misma que la de los MART Nº 1 en la versión de rendimiento Brabus con tracción en las cuatro ruedas. De acuerdo con la información existente. En cuanto a la duración de la batería, que es el aspecto más preocupante, C-CREX utiliza un cuerpo pequeño para ofrecer dos versiones CLTC con una duración de batería de 512-560 km, también viene, con un aire acondicionado con bomba de calor de serie. El C-CREX está equipado con una batería ternaria de iones de litio de 66 kWh, brindando a los consumidores cuatro opciones de duración de la batería, 500 km, 512 km, 540 km y 560 km en las homologaciones estándar CLTC. Para este pequeño subcompacto, estos parámetros de potencia pueden calificarse de excesivos. Si le gusta un estilo de conducción más deportivo o le gusta conducir rápido, definitivamente le gustará la experiencia de conducción extremadamente emocionante. Sin embargo, bajo esa premisa, lo mejor es no tener pasajeros en la última fila. El pequeño espacio mencionado anteriormente es solo un aspecto. Por otro lado, el filtrado de vibraciones de la suspensión para la fila trasera está por detrás en comparación con la fila delantera. En términos de NVH, la fila delantera se siente significativamente mejor que la fila trasera. Para ser honesto, las personas a las que les gustan los autos interesantes, C-CREX es un auto bueno y raro. Por dentro la historia cambia un poco y si bien no tenemos líneas tan caprichosas como en el exterior, si hay elementos que llaman la atención, el interior de C-CREX también adopta un estilo de diseño simple. No sigue la tendencia de las pantallas conectadas que son populares hoy en día. Adopta el mismo concepto de diseño familiar que C-CREX 001 y C-CREX 009. En cuanto a los materiales interiores, el panel de instrumentos del C-CREX adopta un proceso de moldeo por agua nieve, y el, techo y los pilares de las puertas están cubiertos con tela de terciopelo de microfibra. La textura interior del automóvil es buena. Echemos un vistazo a los asientos de nuevo. El C-CREX, que ha trabajado duro en los materiales del interior, está naturalmente equipado con asientos de cuero. Los asientos delanteros están bien equipados, y las funciones de ajuste eléctrico, calefacción de asientos, ventilación y masaje están todas dispuestas. El asiento del conductor incluso utiliza un asiento de gravedad 04D, que es más cómodo. También vale la pena mencionar que los cojines de los asientos traseros del modelo C-CREX de 4 plazas esta vez se pueden plegar eléctricamente hacia arriba. Esta también es una pequeña idea del diseñador, para facilitar al propietario viajar con mascotas. Muy bien, ahora hablemos de la caja de reposabrazos central que se puede deslizar hacia adelante y hacia atrás en C-CREX, que es exclusivo del modelo de 4 plazas. También hay un refrigerador para automóvil en esta caja de reposabrazos. Si se puede mover hacia adelante y hacia atrás, también es muy conveniente para los pasajeros traseros tomar bebidas heladas. Se puede decir que C-CREX deja todas las cosas buenas en la primera fila, pero el espacio en la última fila es mucho menor. Es por eso que el centro de la última fila está completamente diseñado para evitar que usted se siente allí. Por supuesto, creo que este diseño no tiene nada de malo, porque muchas personas simplemente necesitan un automóvil en el que solo puedan alojarse una o dos personas. Solía pensar que el diseño de C-CRE-001 es vanguardista, pero con la aparición de C-CRE-009 y C-CRE-X, C-CRE-001 parece ser el más estable de la familia C-CRE. Por supuesto, los compradores de automóviles de C-CRE-001 siguen siendo en su mayoría consumidores jóvenes, y C-CRE-X, que tiene un nuevo lenguaje de diseño, se convertirá en otro C-CRE que los jóvenes pueden elegir. Además del nuevo lenguaje de diseño, C-CRE-X tiene muchas ideas ingeniosas en el diseño de interiores, que creo que también pueden convertirse en un punto de atracción para los consumidores jóvenes. Luego viene la última pregunta, ¿Crees que el precio de C-CRE-X es el correcto cuando está el Smart Nº1, como marca de nueva energía de gama alta? El C-CRE-X tiene un rango de precios desde los 43.547 a 49.662 dólares. En general, C-CRE-X es un modelo de automóvil pequeño pero refinado. Está construido en China, sí, pero fue diseñado por un alemán, fabricado en Suecia y desarrollado en las carreteras europeas. Para ser comercializado en todos los continentes. C-CRE-X. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.